Buenos días, vamos a hacer un ejercicio con tres puntos de fuga. Vamos a hacer un paisaje. Tiramos las líneas estas. Y tiramos una línea por acá. Está cerramos la figura que se ha ido a la gu오� 40 degrees. Recuerden criticar que suka una guía. esta sería perspectiva sería perspectiva oblicua tiene dos puntos de fuga entonces vamos a hacer esto y 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 se me había olvidado hablar ahora aquí vamos a trazar línea del horizonte vamos a hacer unas montañas acá este lo podemos usar para ser un paisaje infantil trazamos este trazamos el horizonte por acá podemos hacer un podemos hacer una vía de ferrocarril que vienen por acá y y y y y que hacemos así lo hacemos así no nos va a quedar muy detallado lo importante es hacer el efecto de lejanía y ya tenemos ya tenemos más o menos el dibujo hacemos un arbolito atrás por acá podemos aquí podemos hacer otros árboles aquí lo sombreamos un poco por este lado podríamos podemos hacer otra casa vamos a seguir haciendo árboles por aquí desde que el punto de fuga hacemos otra casita estamos en el jueves vamos a seguir los árboles que quedan ahí a la lejanía por acá podemos hacer un árbol más cerca hacemos la rama hacemos las hojitas las sombreamos aquí podemos hacer otro árbol de este punto perdón podemos hacer otra casita está más cerca hacemos acá venimos para este punto seguimos el punto de fuga siempre vamos acá hacemos seguimos el punto de fuga aquí vamos a alargar un poco acá la perspectiva para para que sobresalgan las para que sobresalgan las tejas y hacemos la parte del tejado hacemos así y las tejas y las tejas ahora entonces ahí ya tenemos más o menos un paisaje rural vamos a hacer un árbol aquí atrás otro árbol por aquí vamos a hacer una pedrita y por aquí vamos a hacer una persona que ahorita va a trabajar vamos a hacer un árbol aquí ahora hacemos el sol aquí hacemos unas nubes y ahora vamos como el sol lo tenemos allá vamos a sombrear toda esta cara y sombreamos aquí igual los árboles aquí podemos hacer otra persona nada más aquí vamos a hacer acá y como estamos haciendo la línea del sol la sombra del sol lo hacemos así y le podemos colocar sombra y esto vamos a dejar así vamos a dejar una pequeña sombra por aquí árboles más árboles aquí esto lo podemos hacer para una ilustración infantil pero o sea lo podríamos elaborar mejor pero esto solo es una idea podemos seguir aquí solo para la sombra la sombra aquí sombra sombra y ahí tendríamos más o menos este paisajito espero que les haya gustado chau chau